Calle 7 Internacional 3, 2, 1, Calle 7 Vamos con todo, que gran momento Melissa, Leticia, Camín y Vanessa Me quedo con Vanessa con lo que en aclamada Las redes sociales, campeona también De Calle 7 Internacional Esta definitivamente, Alem, es una gran noche Y es un gran grupo de competencias Como se nota la diferencia Entre las que tienen experiencias Pero mira, en el tercer lugar Está alcanzando a las dos experimentadas Tanto Vanessa como Camín Vamos con todo, se complican las nuevas Se complican las debutantes La misma un bonazo por un lado, Melissa por el otro Y va retornando, que rapidez Y que agilidad que tiene Vanessa Vanessa, la campeona de Calle 7 Muchos la querían ver también, Camín En el segundo lugar, tratando de alcanzar a la campeona Vamos a ver ¿Quién será la nominada el día de hoy? Dinos tú en las redes sociales Calle 7 OK Para el Twitter, para el Facebook, para el Instagram Estás siempre en contacto con todos nosotros Agradecemos al Servicio Médico Santa Bárbara Que resguarda la salud de todos los participantes En Calle 7 Internacional Elena, ¿te gustaría ver a Vanessa? A Jarmín, a la Pequeña Maravilla en tu ciudad Más vale que sí Tienes que llamar al 0981 40 25 24 0981 40 25 24 Si quieres tener a Calle 7 un tour en tu ciudad Ay, qué emoción poder ir a Encarnación, a Ciudad del Este Vamos a estar por allí Van avanzando las competidoras en este momento ¿Qué le pasa a Leticia? ¿Está enojada? Veo cara de frustración Algo está pasando con Leticia, señoras y señores Mientras vemos a Vanessa en el primer lugar Cómoda hasta el momento En busca de su tercer y último candado Vamos con todo Jessy de Bolivia está alentando con toda Melisa Para que no se detenga Para que siga avanzando Todo puede pasar La competencia es de verdad Se están jugando las fichas Y el poder quedarse definitivamente como staff del programa Comienza el desarrollo de la fuerza de 10 kilos, Vanessa La sigue Jessy La sigue Yasmín Rápidamente, insisto Las experimentadas con todo Algo le pasa a Leticia Para el tercer lugar en busca de Jarmín Agradecemos al cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay Primera compañía, bomba de Asunción Estamos buscando a la última nominada del equipo rojo Mañana, viernes de eliminación ¡Qué día! ¡Qué día de gran competencia! Toda la presión que tienen estas chicas Ninguna de ellas quiere ponerse evidentemente La indeseable camiseta de la nominada Seguimos avanzando hasta ahora también Y Vanessa están en los primeros lugares Muchos dicen que colocarte la camiseta de nominada También te da experiencia Hace que gane respeto con tus compañeros Porque si te salvas ¡Ay, ay, ay! Sí, a viernes de eliminación Es otro cuento con guitarra Concuerdo completamente con vos, Alensulad Ahí la vemos en este momento A Jarmín depositando la siguiente bolsa de arena Para completar la número 3 Y mientras tanto ya llega Vanessa Vanloquen Para la cuarta ¿Quién será? ¿Será Leticia o será Melisa? Vamos a ver Jarmín va por la cuarta Pero Leticia le alcanza Vanessa saleja ¡Ay, ay, ay! Todo se empieza a apretar Melisa agarra 3 Este es el momento Siempre lo recalco Aparecen los errores El cansancio La falta de concentración Para que aparezca ahí la nueva nominada 5 para Vanessa 5 para Vanessa Viene a Elena Se viene Aquí está la guerra Melisa o Leticia Aquí está la nominada ¡Opa! Se le complicó a Melisa Va a tener que subir rápido ¡Ay! Nuevamente tiene problemas ¡Vamos, Melisa! Tercer intento Y no lo puede lograr Cuarto intento La tiene complicada Melisa Y sí Camín también para la número 5 Lo completa Vanessa En este momento con la 6 Vanessa dando un espectáculo Dando una cátedra De cómo se compite en calle 7 Acordándose en esos momentos Leticia 5 Jasmín 5 Hasta el momento Elena Sería Melisa la nominada Si Leticia La muy bombonazo No comete algún error Es así Alensula Termina Jasmín En este momento también con 6 Termina Jasmín Rápidamente La semilla de metadas En primer En segundo lugar Leticia va por la sexta Ahí está Lo consigue Y es Melisa Que se queda con 4 Y se va Al viernes De eliminación Calle 7 Internacional